Bueno señores, año nuevo y vamos a reestructurar aquí en la escuelita, ok? Bueno, para empezar, buenas tardes, porque ya es la una de la tarde, entonces nos vamos a hablar de la una a las dos para hacer esta reunión que va a durar un poquito, más o menos ahí 20 minutos, ok? Porque quiero tocar unos puntos bien importantes y el primero es que vamos a cambiar, va a haber algunos cambios en el grupo porque siento que no es porque no esté funcionando bien, va, sino que es porque aquí el objetivo es que aprendan y que también vayan agarrando algún poquito de experiencia y sintiendo, va, lo que es responsabilidad Así que todo el año 2023 tuvimos a Minimi encargado Minimi tuvo algunas fallas, que creo que me tocó estarlo aconsejando algunos consejos agarró, otros como que no porque ustedes lo sacaban de sus casillas pero miren, ser encargado pareciera sencillo, va, pareciera decir que no, va, cualquiera puede ser encargado lo que pasa que también es un compromiso, verdad? Así es que hoy vamos a cambiar al encargado del grupo pero antes de eso, quiero que todos colaboren, ok? Últimamente se han dado pasando muchos detalles porque unos se atienen a otros los colgadores, siento que como que dice aquí dejo esto, que lo haga otro y eso no va a estar permitido de ahora en adelante y el que se va a encargar de poner el orden es el tío, ok? o sea, simplemente va a ser que si yo no estoy y el tío dice rana todos saltamos ok? es un ejemplo, obviamente no va a venir el tío también porque otra cosa que tampoco nadie va a abusar del cargo aquí ok? porque eso tampoco se trata de aprender y tampoco no va a haber, no va a haber incentivo ni, ni, ni aumento de sueldo por ser encargado tío ok? aprendizaje porque, 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 porque el tío ya ha tenido oportunidades aquí va, donde yo, pero dice que este año va a ser diferente que él quiere cambiar entonces yo quiero también que aprenda que aprenda a lidiar y a manejar su, su, su carácter ¿cómo se dice eso? a manejar su temperamento usted es una persona que, que con poquito ya anda bien enllavado bipolar entonces, lo que le voy a dar es la oportunidad para que, de verdad, si usted quiere cambiar con esta responsabilidad que va a tener ahora empiece por el mismo entonces, a lo mejor yo le dé un incentivo ahí va el viernes pero aumento de, de, de salario no, no va a haber entonces, pero quiero ver si usted está de acuerdo a aceptar el, el reto ah, aquí, este ya saben que el respeto tiene que prevalecer el trabajo, es trabajo las bromas son bromas y lo demás, pues, es por separado y hasta el día de hoy hemos sabido diferenciar eso entonces, aquí no quiero que tenga preferencia y si alguien no le hace caso a usted una o dos veces me lo dice a mí y vamos a tomar cartas en el asunto ok solo porque el tío solo porque es el tío no es porque si el tío le dice al gatito gatito, vos vas a hacer esto no se va a poner rebelde otra cosa el tío no se tiene que personalizar con nadie con nadie o sea, aquí siempre hay que rotar a la gente darle oportunidad si yo vengo tarde y el tío dice mi ni mi tú agarras zancos chino a cortar yoni a colgar guanaco a cortar ninja a sanquear fácil venimos a trabajar ¿verdad? aquí venimos a trabajar hacer el día de trabajo independientemente toca andar en los zancos cortando tirando basura barriendo moviendo hojas colgando atornillando ese es el trabajo que hacemos no podemos venir aquí no, que hoy yo no quiero sanquear que hoy yo no quiero colgar porque pues si eso es lo que nosotros decidimos hacer chirroquero chirroquero ¿verdad? ¿ah, gatito? claro pues ¿eh? y eso esa otra cosa que si alguien el día de ayer en la noche se juega de fiesta un ejemplo voy a poner no creo que pase pero solo voy a poner un ejemplo se fue de fiesta toda la noche igual a las 4 de la mañana a la casa y cuando viene aquí viene solo por sacar el día pues solo por por sacar su día y viene pues porque pasa de repente que alguien viene que ya casi durmiéndose usted sabe esa gente que me desvela jugando free fighter ¿cómo se llama eso? FIFA FIFA ajá esa gente que que dicen que acuesta a las 5 de la mañana imagina jugando FIFA ok y ¿ah? y llegan aquí y cuando llegan dicen hoy si vengo bien jodido o sea es mejor es mejor que no que se queden descansando pues sí porque pues es preferible que pagarle un mediodía que quede descansando a que ven aquí y todos lo miren que anda solo por andar caminando y que no quiere colaborar de energía ah exacto porque el trabajo el trabajo respeta entonces el de ahora en adelante el tío va a ser el encargado si yo llego tarde el tío es el que el que el que va a a coordinar la gente y él va a decidir quién hace cada cosa y nadie tenemos que renegar pues o sea si aquí venimos a lo que venimos o sea por eso le digo que no se tiene que personalizar o sea usted tiene que ir rotando a la gente yo muchas veces me voy temprano me voy a mediodía a veces voy a ver un trabajo a veces voy a comprar algún material entonces y esa es otra cosa a la hora de terminar las casas últimamente una gran desorganización que hay ¿por qué? porque el gatito dejó una tira en el baño entonces nadie la quiere poner porque el ninja pasó atornillando en el baño y se le quedó una hoja que él no la vio nadie la quiere atornillar ok entonces ¿qué es lo que va a hacer usted tío? para que cada quien aprenda también si el gato dejó una ventana sin ponerle el chirro usted no le diga a Yari Yari anda a hacer esa ventana usted le va a hablar al gato para que no lo vuelva a hacer así como hago yo si Yari deja detalles aquí como eso ¿quién pasó aquí? aquí pasó colgando Yari mire ya terminó todo esto ya está terminado pero él dejó esa tira ahí ¿si me entiende? él dejó esa tira entonces si yo mi ni mi se bajó de Sankear ahorita yo le digo mira mi ni mi vení pon esa tira ¿me entiende? entonces es como que yo esté diciendo a Yari no, no importa ahí las puede dejar pues yo pongo otro que los haga no tienen que sacar todos los detalles ellos yo le hablo a Yari yo así hago ¿sí o no? yo le hablo a Yari yo pregunto hey ¿quién pasó por acá? Yari ok Yari ven para acá deja lo que estás haciendo y vení pon esa tira porque no debes dejarla porque todos sabemos cómo debe ir el trabajo ya todos sabemos el trabajo por lo menos lo básico ya lo sabemos todos no somos ignorantes entonces nadie va a andar sacándole los detalles a otro porque eso se malacostumbra uno y después a la hora de estar terminando la casa hay que andar revisando todo todo porque si alguien dejó una tira que alguien no atornilló que alguien no clavó los platos que alguien no sacó una luz para eso todos van a enraudas aquí para que saquen luz y todos saben saborear por eso les todos han aprendido aquí Bayari todos han aprendido no hay excusa para dejar una luz sin sacar o una ventana sin ponerle las tiras así que tío diríjase a su pueblo lo que tenga que decirle de una vez porque quiero que lo tome una quiero que lo tome en serio no quiero verlo ahí enllavado porque se ve feo que alguien que esté encargado se ve feo que ande ande enojado y que ande viendo mal a los demás o que ande tirando en directo eso no debe de ser yo creo que usted ya con su experiencia ya usted siempre me ha dicho no que a mí pues mi día trabajo y ya pero pues nunca es tarde para aprender así que que tiene que decirle no pues nada nosotros nada más este que que nos ayudemos entre todos para que el trabajo se nos haga más más suave y apoyarnos y como dice usted pues el trabajo es una cosa y hay que respetarlo si es todo entonces usted me apoyen pues tiene que empezar respetándolo para que lo respeten por favor me entiende tío si me entiende si usted quiere que lo respeten tiene que respetar usted también si usted hace bromas en trabajando después no se enoje o sea el problema es que después no le van a hacer caso estamos de acuerdo alguien que no esté de acuerdo alguien que no esté de acuerdo con que el tío esté encargado mini mi gato ninja y el día de mañana pues puede ser otro de usted de guanaco está bien vas a respetar al tío ajá yari yoni chino todos están de acuerdo ok entonces todos están de acuerdo todos van a cuando el tío diga algo pues siempre y cuando no esté tampoco fuera de de lo que debe de ser que sean cuestiones de trabajo pues hay que para que para que estén más organizados pues y a la hora de irnos pues no no andar ahí este bueno el tío no es responsable de herramientas lo de la herramienta siempre va a seguir igual o sea cada quien recóge lo de él ok cada quien baja y recóge lo de él yo creo que ya casi todos ahora sí ya casi todos saben cuáles son sus herramientas nadie va a decir no que esta no es mi rabra que esta no es mi pistola cada quien sube sus cositas que bajó su zanco y pues si se pierden ya se sabe va que se aplica el descuento ya le dio sueño si ya le dio sueño que lamparazo bueno entonces quedamos así va quedamos así ya a partir de a partir de lunes a partir de lunes el tío asume el cargo de responsable aquí en el grupo y todos por favor quiero que le colaboren para que no se ande complicando la vida porque si ustedes no se ponen de acuerdo y no le colaboran al tío yo no quiero ver al tío ahí dentro de dos tres meses que se nos corre ¿estamos tío? sí bueno así quedamos hoy es viernes de cheque y pues ya va a ser la hora de entregar los chequecitos dinámica no sé si va a haber no sé mi madre dijo que traía algo algo diferente para este día entonces pero bueno eso lo vemos en el próximo video saluditos a todos raza bendiciones y aquí estamos con los vinagres reunión este día viernes antes de terminar la casita gracias